Son 15 preciosidades ¿Cuándo podrás quitárselos a la perra? Nunca, no vendemos los perritos ¿Qué? Tiene que ser esta noche Allí van a dar su paseo de costumbre Nadie en la casa más que la viejita cocinera Nos está mirando, papi ¿Quién podrá ser a esta hora? Por primera vez la película de Walt Disney 101 Dálmatas en edición platino de Dos Viscos Uno de los mejores clásicos Disney de todos los tiempos Ahora una nueva edición con imagen restaurada y sonido remasterizado Es sensacional Con nuevos contenidos extra y juegos inéditos Un video musical y 101 Dálmatas virtuales ¡Ay, qué divertido! Por primera vez el clásico de Walt Disney 101 Dálmatas en edición platino de Dos Viscos En primavera de 2008 Solo por tiempo limitado Mi venganza será terrible, te lo juro ¡Ja, ja, ja, ja!